Buenas noches a todos. Muchísimas gracias al Dr. Jerovi y al Dr. Jorge Ojeda por la invitación. Me alegra mucho poder tener la oportunidad de reunir hoy bajo un mismo streaming o una reunión virtual. A dos sociedades que son sociedades hermanas que comparten temas en particular y son la Federación Latinoamericana de Patología del Tracto Genital Inferior y la Sociedad Latinoamericana de Patología Vulvar. O sea que para mí es un gusto maravilloso poder tener la compañía de todos ustedes esta noche. Me corresponde hacer una charla sobre patología del tracto genital inferior y COVID-19. O sea, cómo manejar el tracto genital inferior en esta época. Cuando yo pensaba en cómo desarrollar la charla con tan poca literatura que hay al respecto, y básicamente todo es basado en la experiencia de las personas, yo me sentía como cuando uno se acuesta bajo un árbol y mira al cielo y en el cielo ve las nubes e intenta interpretar lo que uno ve de figuras. Y básicamente lo que yo pretendo hoy es trasladarles a ustedes mi interpretación sobre cómo debería llevarse la patología del tracto genital inferior en esta época, que es una época de pandemia por SARS-CoV-2 y que muchas personas se han enfermado por COVID-19. Entonces, sin dar más preámbulos, quiero hacer dos precisiones. La primera precisión es recordar que el SARS-CoV-2 se transmite de dos formas. La forma más frecuente de transmisión es a través de gotas. Estas gotas generalmente son muy pesadas. Se emiten cuando uno habla, por ejemplo, entonces salen las gotas de nuestro tracto respiratorio, pero son muy pesadas y son muy grandes, 10 micras, entonces suelen caerse y posarse sobre las superficies. Al posarse sobre las superficies, se convierten en fómites. Y estos fómites pueden contagiar a otras personas. Como son tan pesadas, no llegan muy lejos, más o menos entre un metro empiezan a caer, por eso nos piden un distanciamiento de más o menos dos metros para evitar el contagio. Esa es la manera más frecuente y es la manera comunitaria de infección. Otra manera mucho menos frecuente de infección son los aerosoles. Los aerosoles se producen cuando una persona estornuda a muy grande velocidad y no tiene ninguna protección o cuando nosotros hacemos algún tipo de procedimiento quirúrgico. En estos casos, los aerosoles o intubaciones orotraqueales o etc. Esos aerosoles permanecen mucho tiempo en el aire, aproximadamente tres horas, y pueden infectar de esa manera a otras personas. Y eso es importantísimo que lo tengamos presente, sobre todo cuando vamos a hacer las conizaciones cervicales. Entonces, tenemos dos formas importantes de contagio. La más frecuente, gotas y fómites. La menos frecuente, aerosoles. Hay un dato importante que uno debe tener presente y es el R0. El R0 es el número de personas que yo puedo contagiar. Uno puede tener un R0 de 1, que significa que yo que estoy infectada, puedo contagiar a otra persona. O un R5, que significa que yo, contagiado, puedo infectar a cinco personas. La idea de todos los programas de salud pública es reducir ese R0 para reducir la velocidad dependiente de la curva. Es decir, que si yo tengo un R0 de 1, puede infectar a una persona, esta infecta a otra, esta infecta a otra, etc. Pero si yo tengo un R0 de 5, pues obviamente la curva va a ser muchísimo más rápida. El R0 del SARS-CoV-2 es de 2.5. Es decir, que yo, si estoy infectada, puedo infectar más o menos 2.5 personas. De ahí que el distanciamiento social haga que esta curva se aplane un poco. Este rostro es muy familiar para todos. Es el Dr. Lee, que es un oftalmólogo de Wuhan. En Wuhan, el Dr. Lee, en diciembre, empezó a notar que habían muchos casos de neumonías sin causa clara y unos síndromes respiratorios muy severos en Wuhan y empezó a advertir a través de las redes sociales que por favor tomara medidas de control para un posible brote, un posible contagio masivo. La policía le puso unas medidas cautelares y él al siguiente día de esas medidas cautelares, el 7 de enero, atendió un paciente con glaucoma asintomático y se infectó y el 7 de febrero falleció en la unidad de cuidado intensivo. Y esto nos deja dos mensajes. Lo primero es que la mayoría de contagios ocurren a través de personas que son asintomáticas. Y la segunda, digamos, medida que nos deja es que tenemos que usar elementos de protección completamente válidos y validados para nuestro medio, para evitar no solamente nuestro contagio, sino el contagio de nuestras personas cercanas o familia, pero también el de nuestras pacientes. Es obvio y está clarísimo que el riesgo se reduce si no hay contacto. Si yo voy y me encierro en mi casa, pues obviamente el riesgo de contagio se reduce, pero también tengo que tener presente que si yo soy un médico que tengo que resolver algunas cosas, posiblemente voy a necesitar tomar algunas medidas de control para no reducir a cero el riesgo, pero sí para mitigar el riesgo. Cuando apareció el primer caso de COVID en Colombia, nosotros decidimos no parar las actividades. Es decir, nosotros seguimos trabajando, haciendo lo que hacemos, que es patología del tracto genital inferior. Obviamente nosotros tomamos algunas medidas de protección que antes no hacíamos. Entonces, generalmente nunca atiendo con tapabocas, que en otros lugares de Latinoamérica se llama barbijo. No atendemos normalmente con tapabocas, empezamos a hacerlo en tapabocas quirúrgico completamente normal. Las personas que tenemos el pelo un poco más largo, debemos llevarlo recogido. Yo siempre que hago colposcopia, desde hace cerca de 10 años, utilizo estos gorros quirúrgicos. Sin embargo, no está demostrado que eso reduzca el riesgo de infección, pero el pelo recogido sí se debe mantener. No debemos usar nada de maquillaje, lamentablemente no debemos usar nada de nuestras alhajas, que nos encanta usar. Ni siquiera el anillo de matrimonio, en este momento lo estamos usando. Usar una bata desechable, las batas blancas están llamadas a recoger. Yo pienso que cada vez se vuelven una fuente mayor de contagio las batas blancas. Debemos usar batas desechables o si queremos batas anti fluido, que sean de fácil limpieza y que se limpien a menudo. Cuando uno piensa en Wuhan, piensa en una población china aislada, cultivadora de arroz, y Wuhan es un corazón económico de China. Entonces, en Wuhan viven muchísimas personas. Este es el río Han, que pasa por todo el centro de la ciudad, y es una ciudad cosmopolita. Y allí, en el mercado de pescado, arrancó el número de contagios en China. Arrancó los casos por SARS-CoV-2, que produce la enfermedad por coronavirus. Últimamente, en diferentes charlas, he escuchado comentarios despectivos y desobligantes sobre la raza asiática. Diciendo que los chinos comen cualquier cosa, que todo lo que camina se lo comen y que por eso nos pasan estas cosas. Yo llamaría y quisiera replicar las palabras del director de la Organización de las Naciones Unidas. Y nos dice, tenemos que evitar la xenofobia, el odio, la solidaridad. Si algo nos tiene que enseñar el coronavirus, la infección llamada coronavirus 19, que ha matado cantidad de personas en el mundo. No una ni dos, sino miles de personas en el mundo. Lo que nos debe enseñar es que tenemos que ser solidarios, empáticos, amigables. En ningún momento, descalificativos, pocos solidarios. Y eso es un mensaje importantísimo que yo quisiera dejar en esta charla. No somos los colombianos, los italianos, los españoles. Que si usted es español y está en el supermercado, entonces no me acerco. No, somos seres humanos, este simplemente un virus llegó, nos está causando mucho daño, pero no por eso debamos dejar de ser humanos y mucho menos permitir o darle paso a actitudes o actividades xenofóbicas. Entonces, ¿cómo es el tema del contagio? La Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos dividen la pandemia en cinco, en seis fases. La primera fase es la fase de investigación. Esa fase de investigación ocurrió en Wuhan, en China. Y entonces ellos empezaron a notar que había casos de neumonías muy severas en los que se les aplicaba el panel corriente de virus y no era ninguno de ellos detectado. Entonces dijeron, ¿cómo es esto? Está ocurriendo una infección muy masiva, muy severa, por un virus que no conocemos. Y entonces lo que hicieron fue un proceso de investigación. Entonces detectar la secuencia de ese virus para saber qué es ese virus. Después mirar cuántos casos se están produciendo y cuál es el riesgo potencial de que ese virus se propague. Y esa es la fase de reconocimiento. Posteriormente viene la fase de iniciación en la que se reconoce que el virus se transmite fácilmente de una persona a otra e incluso se puede transmitir a otros países. Y ahí fue cuando el 11 de mayo la Organización Mundial de la Salud detectó o más bien dijo que la infección por SARS-CoV-2, que genera la enfermedad por coronavirus 19 o coronavirus 19, es una pandemia. Es decir, que ya habían casos en Estados Unidos, había casos en Asia, había casos en Europa, había casos en Australia. Entonces ya hay una difusión del virus por fuera, digamos, de su centro de origen. Luego viene esta curva de aceleración. Esta curva de aceleración depende básicamente de las medidas de salud pública que tome cada país. Puede ser mucho más rápida o menos rápida. Luego sigue una fase de desaceleración que en los casos que hemos visto de COVID, el único caso que muestra una curva que acelera y desacelera muy rápido es precisamente en China. En los otros países esta curva acelera, pero mantiene una meseta mucho más larga. Y luego viene un caso, un paso de desaceleración y luego sigue una fase de preparación. ¿Cómo así preparación? La preparación significa vamos a tener posiblemente una segunda oleada infecciosa. Es muy probable y así ha pasado con los casos de influenza que anteriormente la Organización de la Salud ha mostrado. Y la Organización Mundial de la Salud nos dirá cuándo se acabe la pandemia, cuándo ocurrirá eso, cuando el número de casos de SARS-CoV-2 sea la transmisión similar a la de la influenza estacional. Y allí podremos decir que la pandemia ha tenido su fin. Mientras tanto, se seguirá teniendo todas las medidas que dependen de cada país. O sea, cada país define cómo va a controlar la enfermedad. Estamos a 115 días del primer caso que fue visto en Estados Unidos. Y para las Américas, que incluye obviamente Norteamérica, tenemos un acumulado de 1.781.000 casos con 106.000 muertes. Si retiráramos Norteamérica, que es los que más casos nos dan, estamos hablando de cerca de 500.000 casos a nivel de las Américas. Y esta es nuestra curva de aceleración desde el primer caso hasta como estamos ahora. Y fíjense cómo ya Latinoamérica tiene o está empezando o ya inició más bien la curva de aceleración. No sabemos qué tan alto va a llegar ese pico, ni sabemos exactamente cuánto va a durar. La expectativa es que dure más o menos tres a cuatro semanas, pero depende de cada país. Y si miramos por países, entonces fíjense en esta curva. Entre más a la izquierda estemos, más lento es el contagio. Perdón, más rápido es el contagio. Entre más a la derecha, más lento es el contagio. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí, por ejemplo, se duplican los casos cada dos días. Aquí se duplican los casos cada tres días, que es como está Estados Unidos en este momento. Aquí se duplican los casos cada siete días. Y podemos ver nuestros países. Brasil, en este momento, está teniendo una curva de aceleración importante con una duplicación de casos de cada tres a cuatro días. Sigue Perú, México, Chile, Colombia. Tiene una duplicación de casos más o menos cada cinco a siete días. Los que menos velocidad tienen son Uruguay y Venezuela, que tiene una aceleración muchísimo más lenta. Y dependerá de diferentes acciones que el gobierno toma. Pero no solamente los países en Latinoamérica tenemos diferentes velocidades de contagio, diferentes estrategias para mitigar el contagio, sino que además de eso, en un mismo país, pueden haber zonas donde hay muchísimos más casos que en otros. Y eso depende también de la economía de cada zona y de la movilización que se presente en esos lugares. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la capital de Colombia, se llama Bogotá, que aquí en el centro tiene muchísimos casos. Cali tiene muchos casos. Antioquia y en el Amazonas, lamentablemente, es una población muy lejana, con un servicio de salud muy pobre y tiene en este momento muchísimos casos, pero más que muchísimos casos, tiene muchísimas muertes. Y eso es supremamente grave para nuestro país. Entonces, en este panorama, entonces tenemos un panorama de una pandemia, es decir, esto no es una infección que le pertenece a un solo país. Esto no es una infección que ya solo se contagie por gente que viene del extranjero, sino que esta es una infección que ya llegó a todos los países y que se está multiplicando dentro del mismo país. Es decir, que una persona nativa infecta a otra persona nativa. Y entre más exposición haya, pues obviamente mucho más rápido va a ser el contagio. Que todos nos vamos a infectar. Sí, eso es una realidad. Lo importante es que la infección no se produzca en todas las personas al tiempo. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud nos dicen con respecto al cuidado primario, al primer nivel de atención, que es al que corresponde la citología, la colposcopia, nos dice, pues mire, intente mantener los servicios prestándolos, porque yo les voy a contar algo muy grave que pasó en Colombia, y es que incluso los anticonceptivos dejaron de suministrarse. Entonces, tocó sacar una resolución presidencial para decirle a los hospitales, por favor, entreguen los métodos para que no exista una explosión demográfica ahorita en diciembre, enero. Entonces, entreguen los métodos de planificación. Eso pasó igual también con la interrupción voluntaria del embarazo. Y yo lo tomo también para cáncer de cuello uterino. Entonces, mantengamos abiertos los servicios, prestemos lo que podamos, pero obviamente con racionalidad. Entonces, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Nos dice, mantenga la capacidad operativa de su primer nivel de atención, refuerce su capacidad resolutiva, o sea, no espere que el examen y que el otro examen, no, resuelva rapidito lo que pueda resolver, porque más adelante vamos a necesitar que los hospitales tengan capacidad de respuesta, y si los hospitales se nos empiezan a llenar de enfermos crónicos, como por ejemplo, hipertensos, diabéticos descompensados, pacientes con VIH, con malaria, etcétera, pues entonces no vamos a tener cómo responder para también solucionar a los pacientes que llegan con COVID. Entonces, lo que nos dicen es, mantengan estos pacientes controlados, por favor. Y en mi país, el cáncer hace parte de las enfermedades crónicas, en otros países, hace parte de la salud sexual y reproductiva. También nos piden, mantenga la atención prenatal y perinatal, nos pide, por favor, atiendan la salud sexual y reproductiva, atiendan a los adultos mayores, que por eso en muchos países los adultos mayores están en cuarentena, y por favor, cuiden mucho de la salud mental. Hay muchísimos documentos, ustedes entran a la Organización Mundial de la Salud y encuentran muchísimos documentos para leer sobre cada uno de los temas. Sin embargo, no hay ningún documento específico que nos hable de COVID y patología del tracto genital inferior. Entonces, lo que uno tiene que hacer es extraer información que considere relevante e importante para su país y de esa manera construir un documento que debe ser propio de cada región y más de cada región, es de cada país, e incluso menos que de cada país, es de cada municipio, porque incluso en Colombia tenemos municipios sin casos de infección. Entonces, obviamente, la forma de actuar en esos sitios va a ser muy diferente a la forma de actuar en Bogotá. Entonces, hay muchísimos documentos. Entonces, partimos del hecho de que tenemos una infección, que es una pandemia, que no se puede evitar, que tenemos que intentar controlar, pero tenemos en el otro lado de la balanza una enfermedad que nos está causando muchísimas muertes. Se muere en el mundo una mujer cada minuto por cáncer de cuello uterino. Y el 75% de esas muertes las ponemos nosotros. La ponemos América y el Caribe. La ponemos África y parte de Asia. Nosotros ponemos el 75% de esas mujeres muertas. Es decir, que nosotros debemos propender por equilibrar la balanza. Debemos mantener en equilibrio que las personas puedan acceder a los servicios de salud, de prevención de cáncer de cuello uterino, pero debemos intentar evitar que se nos infecten por SARS-CoV-2 y luego se mueran. Si ustedes comparan la Sociedad Americana de Patología del Tracto Genital Inferior, sacó unas recomendaciones para Patología del Tracto Genital Inferior que no voy a traer aquí porque las realidades son muy diferentes en Estados Unidos a nosotros. Y entonces, fíjense que si comparamos Latinoamérica con Norteamérica, tenemos que en Latinoamérica la incidencia por cáncer de cuello uterino, fíjense, es casi que la segunda causa en las mujeres, mientras que en Norteamérica la incidencia es menos de la mitad. Y la mortalidad en nosotros es de 13.7 por 100 mil. Altísima, por favor, es una mortalidad muy alta comparado con Estados Unidos que tiene una mortalidad de 3.8 por 100 mil. Entonces, estamos ante mortalidades e incidencias diferentes. Por lo tanto, tenemos que sacar documentos, informaciones distintas. Incluso en Colombia, incluso en Colombia tenemos tanta diferencia. Somos un país muy grande de 42 millones de habitantes y tenemos aquí queda Bogotá, la ciudad donde yo vivo. Si yo tomo mi vehículo y bajo al Meta, que queda a hora y media, de acá a Villa Vicencio, bajo en mi carro, aquí tengo una mortalidad o más bien tengo una incidencia de 15 por 100 mil, mientras que en el Meta tengo una incidencia de 35 por 100 mil y en el Meta se me mueren 17 por 100 mil. Entonces, obviamente, yo debo tener eso presente a la hora de tomar medidas como cierre de servicios. Este es mi papá y mi hijo en una protesta que hubo el año pasado acá en Colombia por el derecho, por el derecho a la vida, porque no maten nuestros líderes sociales, porque tengamos un trabajo digno. Bueno, acá estábamos porque es que Colombia, al igual que muchos países de Latinoamérica, somos un país de contrastes. Esta es Bogotá, esta es la ciudad donde yo vivo, donde ustedes pueden encontrar supermercados, pueden encontrar hospitales de primero, segundo, tercero, cuarto nivel y esto es el Meta donde ustedes tienen que viajar a veces cinco horas por río, por esta lancha desde donde vive la persona, cinco horas en esa lancha para llegar al puesto de salud más cercano, para llegar al puesto de salud más cercano y montarse en esa lancha a una persona de bajos recursos económicos le cuesta 100 mil pesos. Eso significa que le cuesta más o menos como 50 dólares, mucho más de 50 dólares. O sea, es muchísimo dinero y no puede llegar al puesto de salud y encontrar el puesto de salud cerrado. O sea, los primeros niveles de atención deben mantenerse. Obviamente, no vamos a hacer unas campañas de venga todo el mundo a hacerse la citología, pero si una persona llega a vacunarse, o llega a pedir su servicio de planificación o llega a hacerse la citología o la prueba de papiloma o vía VILI, pues nosotros tenemos la obligación de prestarle ese servicio porque el cáncer de cuello de terreno es una enfermedad muy grave y es un problema de salud pública en muchos países de Latinoamérica. Diferentes sociedades han sacado guías diciendo esperemos dos meses, esperemos tres meses, esperemos seis meses, pero es que aquí ya de hecho sin pandemia teníamos que esperar para que una mujer en Bogotá, Bogotá, acceda al servicio de colposcopia antes de 30 días después de haber entregado el resultado de la citología, solamente el 12% accedía antes de 30 días y si me voy al meta solo el 3% accedía a la colposcopia antes de 30 días, o sea que tenemos ya de hecho un retraso en el diagnóstico y si aún me dicen en un documento demórese tres meses más, demórese seis meses más en promedio en Colombia para llegar a un cono y estas son cifras sacadas del Observatorio Nacional de Salud se demora en promedio un año una mujer, entonces es que voy a esperar tres meses más, ¿cierto? Si es que la detección temprana me dice haga todo lo que usted pueda para diagnosticar rápidamente y permitir que la persona se cure y reduzca la mortalidad. Este es un estudio que hicimos en GineSalud que es el sitio donde yo trabajo y allí a toda mujer que llega con lesión intraepitelial de alto grado en la citología le hacemos una prueba de orina cualitativa y la llevamos a conización de inmediato y encontramos que el 3.2% de esas mujeres tenían un cáncer microinfiltrante o incluso un invasor temprano o casi que fíjense ustedes aquí el 70 y pico por ciento tenían una lesión intraepitelial de alto grado y bueno excluyamos los NIC2 quitemos los NIC2 fíjense como casi un 60% tenían un NIC3 o un carcinoma incito por eso nosotros en Samaritana y en GineSalud usamos la estrategia de ver y tratar en todas las pacientes con citología con citología lesión de alto grado no esperamos la colpo luego la biopsia luego el cono no de una vez cono obviamente siempre que descartemos el embarazo y obviamente siempre que tengan más de 25 años la asociación colombiana de ginecólogos hizo unas recomendaciones hizo nueve preguntas a 90 ginecólogos oncólogos ellos dieron sus recomendaciones con el fin de racionalizar recursos y minimizar riesgos esa misma acción la han hecho diferentes sociedades el día de ayer la doctora Ani Soilán de Paraguay muy amablemente nos compartió este documento de recomendaciones de bioseguridad que es un documento hermoso maravilloso que nos permite extraer muchísima información sobre cómo cuidarnos cómo mantenernos cuidados para proteger no solamente nuestra vida sino la vida de la gente que amamos y a la gente que le debemos que son nuestros pacientes yo voy a basar mi charla en este artículo que fue publicado este año es de la experiencia de la sociedad de colposcopia de Italia y creo que los italianos con todo el dolor que vivieron son las personas que más información nos pueden brindar con respecto y digamos que de una manera más creíble más sincera más como desde el sentimiento y no desde los números podemos evaluar qué hacer ante una paciente con una normalidad citológica entonces dice cierre todo lo que no es urgente ellos cerraron efectivamente todo lo que no es urgente pero esto se los traigo en inglés para que ustedes lo lean textualmente y es básicamente dice por favor no pare sus actividades de screening porque usted tiene un potencial riesgo de que se incremente el número de cánceres en su país y ustedes saben que nosotros en Latinoamérica las proyecciones de la IARC es que vamos no es que vamos a reducir nuestros casos de cáncer sino que al contrario para el 20-35 vamos casi a aumentar un 20-25% el número de casos de cáncer de cuello uterino entonces ellos nos dicen piénsenlo muy bien nos dicen los italianos piensen muy bien las cosas no pare el screening del todo mire qué puede hacer pero tenga en cuenta dos cosas importantes dos cosas muy importantes primero priorice qué pacientes usted necesita atender de manera pronta entonces cuáles son esos pacientes que usted tiene que decir estas pacientes no puede esperar no es que espere dos meses tres meses un mes no qué pacientes tengo que atender ya y además de eso me dice haga procedimientos seguros ellos nos dicen usted puede esperar hasta dos semanas en pacientes con citología reportada como cáncer como atipia de células glandulares en favor de neoplasia o adenocarcinoma instituto yo traje esta gráfica para recordarles que al sexto día ya el trofoblasto está implantado y ya después que le vamos a hacer un cono a una señora con 12 semanas de embarazo o incluso que seguramente ni va a venir a control prenatal si la paciente consulta solucionemos acuérdense las dos premisas de la Organización Mundial de la Salud mantenga el servicio y sea resolutivo mantenga el servicio y resuelva sospecha de invasión cuando ya tengo la biopsia puede esperar hasta dos semanas y enfermedad invasiva puede esperar hasta dos semanas ¿quiénes pueden esperar tres meses? H-CIL AS-H y una atipia de células glandulares en las que no se puede descartar neoplasia también todos los NIC2 digamos que todas las lesiones premalignas en estadio 3 todas en cuello vagina vulva y eso me gustó mucho de este artículo porque también tiene en cuenta la patología vulvar y la patología vaginal lo otro que nos dice es si usted tiene un ASCUS o una citología lesión de bajo grado y usted sabe que posiblemente no le va a pasar nada contacte a esa paciente llámela mira señorita señorita Pepita tienes tal cosa en la citología esto significa tal cosa no te va a pasar nada podemos esperar un año para poder atenderte es decir hagan teleconsulta no abandonar a los pacientes mantener el contacto con ellos no abandonarlos mantener en contacto pero lo que no es urgente que ya sabemos que tiene bajo riesgo pues no tiene sentido citarlo y atenderlo ahorita con respecto a los procedimientos seguros nos dice que si hay sospecha de pacientes que sean COVID antes de hacer cualquier procedimiento que genere aerosoles porque ustedes saben que la colposcopia no genera aerosoles que la concentración que no se ha detectado por PCR virus en vagina ni en cuello uterino entonces digamos que la colposcopia no tiene ningún riesgo aquí bueno excepto el contacto persona a persona menos de dos metros etcétera pero no genera aerosoles aquí estamos hablando de procedimientos seguros refiriéndonos a los conos entonces nos dicen si usted tiene una paciente que es sospechosa pues hágale un test previamente utilice un sistema de evacuación yo les voy a pedir disculpas porque este video lo grabé hace cerca de 8 años y no he procurado volver a hacerlo de una manera más bonita pero me sirve para mostrarles un segundo aquí me sirve para mostrarles que esto es un espéculo de teflón que es con lo que debemos trabajar que tiene esta manguera por la que se succiona todo el humo posible el sistema con el que vamos a trabajar tiene que tener baja potencia es decir que tenemos que trabajar a la menor potencia posible usar la corriente intermitente bueno aquí esto yo lo hago en el consultorio normalmente nunca voy a salas de cirugía para hacer una conización cervical entonces yo infiltro un centímetro de silocaína en las cuatro manecillas del reloj ya después de que infiltro ya escojo el asa y acerco el asa y generalmente hago un corte limpio es decir que hago un corte rápido hago un corte rápido aquí lamentablemente está la interferencia por el electro pero fíjense que el corte es rápido generalmente no me detengo pero lo que los italianos dicen es haga un corte intermitente es decir corte un poquito espere que se aspire todo este humo y luego vuelva y corte y espere que se aspire todo este humo entonces haga un corte intermitente lo tercero que nos bueno como cuarto quinto ya ni sé que nos recomiendan es no cauterice en la medida de lo posible no cauterice porque es lo que más partículas produce lo que más aerosoles produce entonces por favor no cauterice yo lo que normalmente hago es que hago presión con una gasa con agua oxigenada reviso si hay algún vasito sangrando mucho lo cauterizo solamente ese vasito y luego hago taponamiento vaginal volver al cono frío es una opción pero se requiere salas de cirugía uno no sabe ahí que será peor y obviamente todo el proceso de desinfección y los elementos de protección personal que nos aconsejan en cuanto a elementos de protección personal nos dicen mire utilice por favor cuando vaya a hacer este tipo de procedimientos que generan aerosoles una mascarilla N95 también nos pide que utilicemos unas gafas de protección es decir que porque acuérdense que el virus se puede transmitir a través de las conjuntivas entonces que utilicemos unas gafas de protección que nos sellen a nivel ocular también nos piden que utilicemos una bata antifluidos que sea desechable que sea descartable que utilicemos guantes y aquí volvemos al tema de no utilizar anillos relojes alajas estas cosas superfluas que estamos acostumbradas a utilizar yo creo que llegó la hora de recogerlo y solamente vamos a usarlo en situaciones muy especiales porque para la consulta y para la actividad médica definitivamente no se puede hacer uñas cortas que es lo que los infectólogos nos llevan diciendo años y años que no se pinten las uñas que usen las uñas cortas bueno pues el COVID nos está enseñando que definitivamente si hay que hacerlo los zapatos deben ser cerrados entonces no se deben usar crocs yo suelo usar polainas pero realmente no las recomiendan y que utilicemos un uniforme antifluidos yo aquí voy vestida de mi ropa normal pero lo que ellos recomiendan es que usemos un vestido antifluidos y que no lo retiremos antes de salir del sitio de trabajo además de eso debemos hacer limpieza y desinfección no solamente de las superficies sino también de las paredes techos y pisos cuando hacemos este tipo de procedimientos como los N95 digamos que nos dan una protección que puede ser una protección extendida es decir durante 8 horas si yo durante 8 horas voy a hacer conos pues me mantengo con la mascarilla puesta o lo otro que puedo hacer es un reuso de la mascarilla en ese caso lo que hago es utilizar una bolsa de papel guardar la mascarilla N95 marcarla con mi nombre y así me va a servir hasta 6 usos en teoría también se puede hacer un proceso de desinfección con óxido de etileno pero eso ya dependerá de cada país les contaba que no se ha detectado por PCR virus en pacientes que están delicadamente que están muy malas en la unidad de cuidado intensivo por COVID que han hecho unas neumonías muy severas en este estudio de 10 pacientes que fueron tratadas en unidad de cuidado intensivo ninguna tuvo secreción solamente que alcanzaron 3 centímetros desde el reborde vaginal este estudio me gusta un poco más son muchas más mujeres 35 pacientes 3 hospitales diferentes les tomaron muestra de fondo de saco vaginal les tomaron muestra de cuello uterino y les tomaron muestra de ano y todas las 35 salieron negativas para PCR les tomaron dos muestras en cada sitio y lo procesaron en dos laboratorios diferentes y para todas salió negativo en cuello negativo en secreción vaginal y solamente para una salió positiva en ano entonces la conclusión es priorice lo que tenga que priorizar y entonces yo ahí no estoy yo personalmente poniendo en una balanza la situación de cáncer de cruderino en mi país y en las Américas no estoy de acuerdo con esperar dos semanas porque es que dos semanas no es el riesgo de que la señora se empeore en dos semanas porque eso no va a pasar el problema es que la señora se puede perder en esas dos semanas y no volver en esas dos semanas entonces si llega acuérdense que lo que debemos hacer es priorizar priorizar primero y dos solucionar resolutividad no espere no espere para mí eso de esperar no me va no me suena no me convence entonces bueno entonces eso en cuanto a nuestras pacientes ahora yo tengo que hacer un diagnóstico en mi lugar de trabajo tengo que evitar una propagación comunitaria tengo que proteger al personal no solo de salud sino administrativo y debo evitar los contactos con COVID yo lo primero que llegué a hacer a GineSalud fue mirar a la secretaria y decir y preguntarme dos cosas que edad tiene que comorbilidades tiene entonces mujer mayor de 65 chava para la casa pues facturar desde casa no necesito tenerte aquí para que factures y más si es hipertensa diabética porque está demostrado clarísimamente en este metanálisis que aumenta el riesgo de enfermedad pero no solo no solamente de adquirir la infección sino que se enferme uno gravemente y se muera entonces es muy importante tener eso presente hay que educar no solamente a nuestras pacientes sobre el lavado de manos mantener las infografías sino hay que educar a todo el personal que trabaja con nosotros sobre los elementos de protección personal y la limpieza intercurrente sino que también debemos educarnos nosotros sobre cómo ponernos los elementos de protección personal y además de eso debemos monitorizarnos es decir debemos estar vigilando que estamos haciendo las cosas bien no podemos llenarnos de tres agendas como hacíamos antes tres agendas la paciente extra no tenemos que hacer que se mantenga el espacio entre paciente y paciente tengo que tener presente donde estoy trabajando no es lo mismo si yo estoy trabajando en mi consultorio particular donde solo tengo mi sala de espera que es para mí si estoy en un hospital donde tengo que compartir la sala de espera con ortopedia cirugía etcétera entonces tengo que ser muy no solamente solidario sino que tengo que tener la capacidad de educir que es correcto y que no es correcto los baños deben ser continuamente desinfectados porque recuerden que los sitios de más presencia de SARS-CoV-2 es el tracto respiratorio seguido del tracto respiratorio está el tracto gastrointestinal con 26% de detección en nuestra DS 1% en sangre 0% en vagina 0% entonces hay que cuidarnos mucho del tema de los baños entonces yo pongo en mi balanza una incidencia altísima de cáncer de coyuterino y por el otro lado tengo un riesgo biológico de infección que yo puedo contener no puedo ser indiferente entonces tengo que evitar que la paciente llegue tengo que preguntarle cuántos años tiene pues si es que yo la voy a ver presencial entonces yo le pregunto cuántos años tiene si tienes fiebre que está presente en el 96% de los pacientes con COVID si tiene tos que está presente en el 95% de los pacientes con COVID si tiene síntomas gastrointestinales o incluso cutáneos si tiene antecedentes de riesgo debo preguntarle el resultado de la citología porque si ella me dice que es un ascus yo le voy a decir voy a llamarte a hacerte una teleconsulta y un teledireccionamiento entonces yo te llamo cobro mi consulta pero no la veo no veo a la paciente si hay antecedentes de anormalidades previas debo recomendarle que venga con tapabocas debo tener cuidado con lo que ya dijimos y pedirle ojalá que venga con falda para evitar que yo esté gastando tanto dinero en batas 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 además que es un insumo que de pronto se va a necesitar más adelante debo tener en cuenta el estado de ansiedad de la paciente fíjense como en este estudio que está aquí el estado de ansiedad sobre 80 era de 53 cuando recibía una citología alterada entonces yo no la puedo dejar así sin atenderla ni solucionarle el problema tengo que tener presente que debo cuidar y sostener el sistema no existe algo que evalúe el riesgo de consulta externa entonces teniendo presentes estos riesgos los accesos a los servicios de salud eficientes en nuestros países la pérdida de los derechos sexuales y reproductivos para mí definitivamente es no debemos suspender la atención de los servicios de salud los invito al quinto congreso latinoamericano de patología del tracto genital inferior que va a ser en la ciudad de Bogotá en el mes de febrero y he querido pedirle a la doctora Alexandra Correa que es una excelente ginecóloga de Guayaquil que ha vivido una realidad diferente a la que yo he vivido en Colombia para que por favor nos comparta su experiencia bienvenida doctora Alexandra muchísimas gracias por aceptar la invitación bueno gracias Sonia por la invitación de verdad te considero alguien muy cercana somos Ecuador y Colombia una sola hermandad gracias por la oportunidad que me das de acompañarte en esta en esta conferencia lo mío es un tema netamente más allá de lo científico de lo que representa la enfermedad por COVID si realmente en Ecuador en Guayaquil es prácticamente la ciudad donde vivo pasamos por una circunstancia muy especial que más allá de hablar de COVID 2019 COVID-19 como le decimos involucra netamente expresar qué fue lo que pasó en la ciudad de Guayaquil qué fue lo que ocurrió para que 10 mil personas murieran hasta el 30 de abril en una ciudad de 3 millones de habitantes en una ciudad de 3 millones de habitantes y en un país de 16 millones donde apenas hablaba a la fecha hoy apenas se habla de 32 mil infectados si bueno este es el hospital el hospital COVID en Guayaquil es un hospital nuevo muy grande muy bonito es un hospital del día de la seguridad social de la seguridad del estado un hospital del día de consulta externa si muy nuevo muy bonito si pero que definitivamente debido a las circunstancias que vivimos se terminó convirtiendo en un hospital COVID de referencia regional donde todas las ciudades de la costa pueden pueden converger en él pueden derivar pacientes en él y realmente esto hizo que saturara hizo que saturara hasta el punto que quienes vivieron la emergencia la urgencia en esos días entre el 4 al 9 de al 9 realmente de abril vivieron lo que nadie pudo imaginar pues bueno me toca hablar que cuáles son los factores cuáles son las causas que incidieron netamente en que la ciudad de Guayaquil como ustedes lo vivieron a través de la prensa internacional a través de los canales internacionales vieron que Ecuador fue noticia en el mundo y que que hizo que Ecuador se vuelva noticia en el mundo debido a la a la alta mortalidad que nos ató nos impactó nos afectó de una y otra manera he creído oportuno definitivamente considerar siete factores que incidieron en esta situación especial de COVID en Ecuador en primer lugar una de las causas que incidió fue ese gran flujo migratorio que viene de España de Italia y de Estados Unidos y que aprovecha las vacaciones con que entran a disfrutar los escolares la gente de colegios de universidad para el mes de enero a mediados de enero los primeros días de febrero ya todo el mundo está de vacaciones en la costa ecuatoriana lo que es región costa clima caliente calor entonces definitivamente esta oportunidad de visitar a la familia la aprovechan nuestras compatriotas que migraron hacia España hacia Madrid allá a fines de 1990 cuando en España se vivía un boom un boom de crecimiento económico que requería de mano latinoamericana y sobre todo una gran proporción de mujeres migrantes que fueron a trabajar a Madrid y a España buscando nuevas oportunidades de ingreso pues ese factor que hace que cada año vuelvan al territorio ecuatoriano nuestras hermanas migrantes nuestros migrantes a disfrutar de vacaciones incidió muchísimo en el brote epidémico y así ocurre que el primer caso el primer caso COVID confirmado en Ecuador se dio el 29 de febrero 2020 cuando confirmado cuando la primera paciente que presentó este caso fue una paciente que vino de Madrid y aterrizó en Ecuador junto con COVID un 14 de febrero que al siguiente día de haber llegado a la ciudad de Guayaquil comenzó a presentar sintomatología de fiebre escalofrío y otros síntomas como es tos comenzó a presentar tos y que hizo que estuviera realmente visitando hospitales privados hasta terminar en un hospital público ¿sí? donde finalmente muere a fines del mes de marzo de este año y bueno o sea todos creímos que este era el caso cero pero en realidad no era el caso cero otro factor que incidió y que nos olvidamos todo y nos consideramos dentro del control epidemiológico es que para esta fecha netamente entre el primero de febrero y el 15 de febrero ¿sí? 14 24 mil perdón 24 mil visitantes que dejaron vacaciones dejaron las vacaciones en Estados Unidos y Europa nuestros coterranios nuestros ecuatorianos que visitaron estos países y que regresaban de pasar vacaciones en cambio allá en Estados Unidos y en Europa regresaba el país luego de este goce de vacaciones y realmente al país ingresaron 24 mil personas entre el 1 de febrero y el 15 de febrero de ese porcentaje 13 mil eran procedentes de Estados Unidos 5 mil de Europa y se prevé y se ha demostrado de acuerdo a los estudios posteriores ¿sí? de que definitivamente antes del caso cero que aterrizó en Ecuador producto del retorno de migrantes de vacaciones acá ¿sí? antes de ese caso cero ya habían 24 personas infectadas pero ¿qué sucedió? nuestro gobierno ecuatoriano ¿sí? para entonces todos sabíamos que ya había casos positivos ya había casos positivos en Europa básicamente en Italia España Estados Unidos ya habían casos positivos en un alrededor de 40 casos para entonces para entonces para en este periodo del primero al primero de febrero hasta el 15 había ya casos confirmados en Estados Unidos y Europa pero no se hizo el cerco epidemiológico que debió hacerse para poder netamente hacer un control estricto y obligar a hacer aislamiento domiciliario de 14 días de todas estas personas que llegaban a Ecuador y muchos de ellos llegaron también a aterrizar en el aeropuerto de Guayaquil con un virus dentro de su cuerpo con COVID coronavirus en su cuerpo y bueno o sea no hubo este control sanitario adecuado no fue lo que realmente se debió implementar y a esto se suma la corrupción política para esta primera quincena de febrero ya la Controlería General del Estado había dado un informe ¿sí? de un control sobre compras de material de equipos de protección y medicinas en hospitales en un hospital estatal el más importante un hospital nuevo el hospital del Guasmo y un hospital de la seguridad social hospital Teodoro Maldonado ya para entonces la Controlería General había visto vicios de corrupción en compras de medicinas y equipos protectores entonces se sumó el mal cerco o el inadecuado cerco epidemiológico que hizo el gobierno más como en todos los países de Latinoamérica creo que no estamos exentos ninguno ¿sí? pero en nuestro país lo vivimos tan duramente este factor y bueno todo el mundo el Ministerio de Salud Pública hizo un cerco epidemiológico alrededor de 70 pacientes que era el contacto cercano a la paciente cero la que llegó de Madrid ¿sí? y se olvidó de hacer el control estricto en el aeropuerto mientras llegaban cientos y cientos de compatriotas ecuatorianos provenientes no solo de esta población migratoria de Europa y Estados Unidos sino gente nuestra de clase media media alta y alta que fue a pasar vacaciones que estaban ya en auge desde la segunda quincena de enero y primera quincena de febrero y bueno y por qué no decirlo la irresponsabilidad de los habitantes ya vamos a ver la irresponsabilidad de nuestros habitantes que para ese entonces la primera quincena del mes de febrero se habían graduado muchos estudiantes de mi colegio muchos estudiantes festejan acá como en todos los países me imagino Latinoamérica las grandes fiestas de graduación de los estudiantes de secundaria de colegio muchos eventos pese a la cuarentena se siguieron realizando la gran boda del año en el mes en este mes de esta primera quincena de febrero donde asistieron 400 invitados más más gente cercana a estos invitados gente muy importante de la política de la ciudad de Guayaquil alcaldes de la ciudad gente de clase alta donde juntos a las personas que cuidaban a sus hijos la gente que preparó comida realmente propagaron el virus y es así como un ex ministro de salud el doctor Sarracín en una entrevista televisiva y escrita él se atreve a decir como ex ministro que realmente el brote de Guayaquil no lo desencadenó la paciente cero que llegó el 14 de febrero y cuyo caso se confirmó el 29 de febrero no lo desencadenó ella con su contacto de 70 personas que hicieron un muy buen cerco sino no se hizo el cerco debido en la gran cantidad de gente que llegó a Guayaquil en esos días y que no respetó la cuarentena no hizo aislamiento domiciliario y se realmente se propagó la infección por virus se desencadenó el brote infección comunitaria con las consecuencias a nivel internacional conocida sin olvidar que cuando ya hubo cuando ya hubo la infección comunitaria sin olvidar que fueron tan escasas las pruebas de PCR en tiempo real las pruebas para diagnóstico de COVID cuyos resultados demoraban entre 10 12 15 días lo que hacía que mientras estaba en espera la gente por saber un resultado confirmatorio o no seguía saliendo a sus casas seguía yendo a los supermercados visitando a la familia porque no había una confirmación inmediata y la gente no guardó ese aislamiento de 14 días necesario mientras había la sospecha y se esperaba el resultado y a la vez por escasez de pruebas demoraban 10 hasta 15 días y definitivamente algo que nos duele y nos pesa a todos una gran mortandad con diagnósticos confundidos con dengue en Ecuador las estadísticas del Ministerio de Salud nos habla que los primeros días de enero y los primeros días de enero segunda quincena de enero y la primera quincena de febrero hubo un repunte de 1000% de casos de dengue que se sumó así a una doble carga de enfermedad y que confundió muchos diagnósticos que realmente parecían dengue se confundió con COVID que fueron tratados como dengue en algunos casos con diagnósticos errados y que definitivamente que cuando la gente buscó ayuda cuando ya había disnia dificultad respiratoria grave habían sido manejados con dengue y llegaron muy tarde en los hospitales bueno para seguir esto lo hablamos definitivamente la paciente cero que llegó al país el 14 de febrero no fue realmente el caso cero ¿sí? de esos 24 mil migrantes que llegaron a nuestro aeropuerto antes de dentro de esos 24 mil el Ministerio de Salud detectó que ya había antes del 29 de febrero 24 pacientes que tenían síntomas de coronavirus en Ecuador ¿sí? 24 personas antes del diagnóstico de coronavirus de COVID perdón de esta paciente procedente de Madrid y esto es la lo que había mencionado ¿sí? aquí está la fuente del sistema migratorio ecuatoriano de CIMIAC donde nos hablan cómo entre el 1 de febrero al 15 de febrero la población que regresó al país ¿sí? entre migrantes y gente que fue de vacaciones y volvió de vacaciones acá de desde la ciudad de Guayaquil ¿sí? cómo todos estos 24 mil nuestros 24 mil conciudadanos ecuatorianos ¿sí? realmente entre ellos no solo aterrizaron los ecuatorianos sino aterrizó el coronavirus y bueno ¿qué otro factor incidió? no estábamos preparados sanitariamente si bien la OMS recomienda que debería un país tener para enfrentar una epidemia una pandemia debería tener mínimo 2.7 camas por mil habitantes y en el mejor de los casos 4 camas por mil en Ecuador para entonces apenas había si contábamos con 1.4 camas hospitalarias por mil habitantes y si hablamos específicamente de Guayaquil Guayaquil apenas contaba con 1.3 camas por mil habitantes esto si comparamos con la realidad de otros mejores países latinoamericanos que con otros mejores porcentajes como Argentina que realmente tiene 5 camas por cada mil habitantes cuenta para enfrentar una crisis un brote epidémico como este Colombia mejor que nosotros un poquito más 1.5 camas 2.2 Brasil 2.2 Chile nosotros estamos por debajo de Colombia Perú Argentina Chile y por debajo de nosotros Venezuela entonces si comparamos con Italia 3.4 camas por mil sin embargo no pudo hacerle frente a la epidemia que todos conocemos que llegó a saturar todo el sistema sanitario en lo que respecta a Italia y a España y bueno así comenzó los primeros días de febrero mientras llegaban miles de turistas de vacaciones mientras llegaban nuestros migrantes a visitar a su familia a pasar también vacaciones los que viven en España y Madrid el Ministerio de Salud Pública nuestro gobierno apenas tenía un puestito de un escritorio en el aeropuerto un lindo aeropuerto con el cual contamos y hasta en Guayaquil con un solo médico que esperaba que la gente se acerque a decir si tenía síntomas o no de sospecha los primeros días de febrero no se hizo un adecuado cerco epidemiológico luego ya una vez que se detectó que iban aumentando los casos en Estados Unidos se le fue mejorando el control pero ya para cuando se diagnosticó el 29 de febrero el primer caso con la paciente aparentemente cero que no fue la paciente cero ya comenzó a hacerse un registro pormenorizado de la temperatura corporal de todos quienes llegaban a nuestro aeropuerto ya para fines de marzo ya era el control totalmente distinto se hizo lo que tenía que hacerse era un control adecuado aunque todo el mundo no llevaba mascarilla como ustedes lo pueden ver realmente sucedió lo que sucedió en otros países se siguieron directrices de la OMS unas directrices que no fueron bien orientadas se nos dijo que solamente las mascarillas deberían usarse en el personal sanitario que tenía síntomas respiratorios y los pacientes y la comunidad y las personas en la comunidad que tenían síntomas de tos o otros síntomas respiratorios sí congestión nasal sí entonces por eso la ciudadanía no todo el mundo se puso mascarilla por eso el personal sanitario profesionales no usó mascarilla quirúrgica peor un respirador en el 95 porque las directrices de la Organización Mundial de la Salud no fueron realmente claras sus directrices decían no hay necesidad de usar barbicos tapabocas no hay necesidad de usar mascarillas quirúrgicas y eso incidió en que nuestro personal de salud tuviera un realmente llevara el peor el peor pronóstico si murieran aproximadamente 100 médicos y más de 30 entre enfermeras y otro personal sanitario más de 30 profesionales y bueno el día que se declaró la cuarentena me acuerdo tan claro el 29 de febrero como bien dije se diagnosticó el primer caso en Ecuador y en Guayaquil y para el 16 de marzo que seguimos trabajando es decir 18 días más todo el mundo siguió trabajando como que nada pasaba pocos usaban mascarillas pero ese día que se declaró la cuarentena todo el mundo corrió a buscar mascarillas generalmente una caja cuesta 5 dólares llegó luego a subir a 20 actualmente cuesta 50 dólares una caja de mascarillas de 50 unidades ese día todo el mundo sin respetar distanciamiento social salió el día que se inició la cuarentena salió realmente desesperado a buscar mascarilla a buscar alcohol gel a buscar alcohol a comprar en los mercados la gente de las áreas más periféricas no solo ellas todo el mundo clase media clase alta gente de los barrios periféricos todo el mundo salió a proveerse de alimentos sin respetar realmente distanciamiento social sin usar como ustedes ven mascarilla porque hasta ese entonces eran controversiales las medidas las directrices dadas por OMS y por CDC también entonces era gente que apudió a los bancos a sacar plata unos apilados agarrados de otros así como ustedes lo pueden ver la gente en las calles buscando alimento buscando mascarilla y todo esto como bien dije la irresponsabilidad de nosotros los ciudadanos y acá ya para definitivamente para el 4 para el 4 de abril para el 6 de abril para el 8 de abril podríamos decir desde el 27 de marzo 27 de marzo al 8 de abril Ecuador y Guayaquil era realmente el ojo por toda la prensa mundial latinoamericana porque definitivamente aterraba a ver gente cadáveres gente fallecida en calles en sus domicilios en las aceras de las calles en las esquinas de los barrios periféricos incluso se llegó a ver un cadáver que estaba envuelto en sábanes y que era incinerado porque tenía más de 5 días sin ser recogido por ninguna autoridad por ninguna empresa por ningún organismo del ministerio de salud por ningún organismo municipal para entonces nuestra querida alcaldesa se infectó por COVID la ciudad realmente quedó un poco un poco así diríamos desatendida ella se enfermó se enfermó la alcalde de San Juan de Hondón se enfermó mucha gente importante en esa gran fiesta de los 400 invitados la ciudad realmente estuvo a la merced de quienes rogábamos que ocurra un milagro y alguien se haga cargo de todo eso bueno nuestra alcaldesa se recuperó y comenzó ahí sí a organizarse todo el mundo la empresa privada apoyar gracias al municipio a la empresa privada sí que comenzaron a recoger en un solo día 900 cadáveres en un día a recoger de los domicilios que tenían hasta 5 días ahí en cofre no había cofres mortorios ya para el 4 y el 6 de abril se envolvía en sábanas en colchas y la alcaldesa cuando retomó el control y dijo vamos a no vamos a salir adelante queremos el apoyo a la empresa privada de la ciudadanía se comenzó a fabricar ataúdes cofres mortorios de cartón no había otra porque ya no había ataúdes y si había para la gente que podía pagar o llegaron a costar hasta 3 mil dólares sí entonces hubo también una persona respetable un estadístico muy respetable en el medio un profesor de universidad muy conocida en el medio que hizo una encuesta a nivel de Guayaquil visitó los los cementerios más representativos los más importantes los grandes no dejó a ninguno de ellos los más representativos y llegó a establecer debido a estadísticas reales de cuánta gente había sido sepultada que en 17 en 18 días se llegaron a sepultar 7 mil personas sí y bueno se llegó a publicitar en prensa local internacional se llegó a publicitar la pesadilla que representó buscar un tanque de oxígeno antes de este brote epidémico un tanque de oxígeno uno lo compraba en 200 dólares y llegó a pagarse hasta 800 mil dólares un tanque de oxígeno es decir 4 y 5 veces más que su precio real de 200 dólares hasta 800 y mil dólares por un tanque de oxígeno y que no se encontraba en ningún lado la gente deambulaba recorría Guayaquil entero buscando un tanque y no había para tratar nuestros enfermos en casa porque los hospitales estaban saturados las emergencias colapsadas la gente las familias con sus enfermos acuesta en sus vehículos recorrían hospitales públicos clínicas privadas hospitales privados y no había donde se recibe un enfermo se morían en el recorrido se morían en las calles y realmente fue una toda una pesadilla acá un periódico de fuera del país de la BBC donde realmente ya llegó un momento que el presidente llegó a aceptar que hubo para fines en los primeros días de abril perdón hubo 6.700 muertos en los primeros 15 días y esto es la evidencia acá una investigación una investigación que me encantó de lo cual tomé mucha información llegó a considerarse para esta fecha para el 2 de mayo llegó a considerarse que Guayaquil fue una de las ciudades más golpeadas del mundo y que fue lo que pasó acá un análisis también que muchos olvidamos que muchos como profesionales médicos que somos dijimos pues bueno se trata de una epidemia se trata de una pandemia y no es una emergencia es una pandemia y por lo tanto los muertos no se pueden suportar como todos quisiéramos como todos estamos acostumbrados acostumbrados al ritual colectivo a ese ritual cultural que estamos acostumbrados los latinoamericanos y específicamente al hablar de Guayaquil los guayaquileños de compartir el duelo entre amigos familias conocidos velar muertos por 24 horas a veces un poco más no fue posible y los médicos decían la gente tiene que entender que es una pandemia que no va a poder despedirse de sus fallecidos porque es imposible se trata de una infección viral un virus al cual se puede asociar infecciones bacterianas nosocomiales que están en los hospitales pero entendimos que realmente si nos ponemos en lugar de esta familia nosotros como profesionales nos olvidamos de poner en ese lugar y no le dimos el derecho no le otorgamos el derecho que tiene de vivir esa transición ese viaje no ser objeto de ese ritual como lleva ocurriendo ancestralmente durante cientos de años no le dimos la posibilidad de vivir ese duelo y aquí estas son imágenes de cómo estaban para esos días entre el 27 de marzo y hasta el 6 y 7 8 de abril cómo estaban los cadáveres entre 3 5 7 días esperando por ser recogidos de los barrios no solo suburbanos no solo barrios suburbanos y periféricos de los barrios céntricos del norte de Guayaquil de los barrios del sur del centro de la ciudad de los barrios del norte de clase media ya no hubo ataúd donde qué comprar y entonces se recurrió a los ataúdes de cartón cuando la alcaldesa se recuperó de su enfermedad por COVID tomó la batuta y se comenzaron entonces a construir bóvedas en los cementerios de acá de un cantón de una ciudad cercana acá donde cerca de Guayaquil Pascual un cantón perdón una parroquia una parroquia del cantón Guayaquil Pascual y también se llegó a enterrar cadáveres en un cementerio acá realmente de clase cercana a San Borondón y Daule de clase media se comenzaron a construir bóvedas acá esto es un sitio donde donde está mi hospital del día donde yo trabajo a la vuelta de mi hospital del día en el norte de Guayaquil zona de clase media donde viven cerca de un millón de habitantes donde también ocurrió que no había quien responda en venir a recoger cadáveres se alcanzaban de marcar al 911 del ministerio de salud pública del COE nacional y no contestaban a nadie no había caja no había taúd y había que envolver a los cadáveres en sábanas en colchas y esperar que vengan a recogerlo realmente las fuerzas armadas la policía no estuvo preparado nadie estuvimos preparados yo diría que nadie en ningún país del mundo se preparó lo suficiente peor países como el nuestro latinoamericano no nos preparamos lo suficiente nuestras autoridades no lo hicieron nuestras fuerzas armadas no supieron cómo reaccionar nosotros tampoco supimos cómo reaccionar como profesional nos invadió los primeros días el miedo porque era tanta el catómbulo al saber de tantos muertos un día 600 800 muertos por día y teníamos todo temor nadie quería salir luego tuvimos que llenarnos de valor y regresar poco a poco a seguir nuestras actividades para salvar la ciudad y el país retomar la economía y así fue estas son solamente las evidencias de cómo este matemático muy respetable en el medio profesor universitario una de las más importantes gracias a él se enteró nos enteramos los ecuatorianos se enteró la ciudadanía de Guayaquil que era mentira que había para ese entonces como decían las estadísticas 600 muertos como nos decía el COE nacional para esos días solo hay 600 muertos mientras que la realidad gracias a esta evidencia como fuente directa el cementerio de la junta de beneficencia el cementerio general el cementerio jardines de la esperanza cementerio privado parque de la paz cementerio privado en una zona residencial el cementerio del suburbio el cementerio canales gracias a los datos reales que recopiló este estadístico que los ecuatorianos y los guayaquileños descubrimos que no habían 600 800 muertos sino que en 19 días entre el 21 de marzo y el 9 de abril llegamos a tener 6.381 personas fallecidas y para el 30 de abril el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ya nos está hablando y ya nos está diciendo la gran verdad de que al 30 de abril fallecieron en Ecuador 10.000 personas la mayoría de ellos en la ciudad de Guayaquil y esto es el hospital Teodoro Maldonado ustedes ven esto es una terapia intensiva con pacientes COVID un médico preocupado como asustado si bien tiene una bata antifluido guantes pero solo cuenta con una máscara una mascarilla en el 95 una pantalla facial no hay el típico el típico traje ajatipo mameluco que decimos acá que cubre totalmente todo todo el cuerpo si ni siquiera hay un gorro como ustedes pueden ver así tuvimos al inicio sin las barreras protectoras de vida ya cuando comenzó realmente nuestra alcaldesa a tomar la batuta la empresa privada comenzó a colaborar arquidiócesis de Guayaquil donde yo para quienes yo trabajo en hospital del día dio su mano también donando kits de protección de protección personal donando a los hospitales privados y públicos para ayudar a proteger a nuestros colegas a nuestros hermanos y profesionales que no contaban con los verdaderos equipos de protección luego de eso ya comenzó realmente para fines para los fines los últimos días de marzo 29 30 los primeros días de abril ya comenzaban después del 8 de abril mucho más ya comenzó a llegar equipos de protección personal y ya ustedes ven cómo se están recogiendo cadáveres de este contenedor inicialmente los hospitales principales del estado el público del hospital del Guasmo llegó a acumularse tantos cadáveres en las zonas de anfiteatro como le decimos acá que ya no había cabida se tuvo que alquilar se tuvo que adquirir contenedores al inicio que no estaban refrigerados donde se podría donde estaban descomponiéndose cientos de cadáveres apilados sin identificación valga la pena fue muy duro y sigue siendo duro para nosotros un compañero ginecólogo de la sociedad de colposcopía que dirijo de la sociedad de patología de tracto genital inferior y colposcopía de Guaya cuya esposa y sus hijas hasta hace 15 días seguían sin encontrar el cadáver de su esposo compañero nuestro que fue ingresado al hospital COVID del ISL donde no se encontró su cadáver y se confundió entre los cientos de apilados que estaban en estos contenedores ya aquí ya veíamos algo de luz en Somag la alcaldesa de Guayaquil junto con la empresa privada colaborando fabricaron cientos de cientos de cajas mortuorias de cartón prensado para recoger esos 900 cadáveres que estaban entre estos contenedores las calles de Guayaquil y los domicilios y en las aceras de las avenidas principales gracias a la empresa privada la iniciativa del municipio logró realmente en un tiempo récord instalarse 150 camas en el centro de convenciones de Guayaquil el centro de eventos más importante de la ciudad de eventos internacionales y nacionales el más importante donde se unió todo el mundo y comenzaron aquí a instalarse 150 camas con sus respectivos tanques de oxígeno que fueron donados fueron comprados y ya nos fuimos preparando mejor ya había la luz ya no había tanto miedo tanto pánico pensando que todos íbamos a morir ¿sí? y aquí está la curva para básicamente esto fue para el 14 para el 13 de mayo perdón como estábamos en estadísticas en Guayas para el 13 de mayo había 30.486 casos confirmados para hoy 16 de mayo hay 32.600 casos confirmados de COVID ¿sí? con 2.334 para el 13 de mayo personas fallecidas estas no son las estadísticas verdaderas son las estadísticas y las cifras oficiales del COE ¿sí? del COE nacional la entidad que a cargo de llevar realmente el control de la situación de COVID pero en realidad sabemos que hay más de 10.100 muertos cuando las cifras oficiales apenas abran hoy 16 de mayo desde 2.668 fallecidos y 32.600 casos confirmados de COVID como ustedes pueden ver realmente la la vemos ya una curva aplanada en la ciudad de Guayaquil no decimos que hay un descenso de casos decimos que se estabilizó la realmente ese pico dejó de seguir creciendo aumentando dejó ese pico de seguir para arriba y comenzó a estabilizarse y hay ya una curva aplanada para Guayaquil pero nos falta todavía ver ese descenso que todos esperamos en la en el cantón donde resido actualmente que es Daule se pasó ya el semáforo amarillo donde ya comenzaron comenzamos a circular ya dos veces a semana los vehículos con las placas que tenemos cada quien pero Guayaquil sigue en semáforo rojo San Borondón sigue en semáforo rojo hoy 16 de mayo definitivamente ya se dice que el miércoles 19 pasará San Borondón a semáforo también amarillo y esperamos que Guayaquil para fines de mayo entre semáforo amarillo tenemos la fe la esperanza en Dios de que vendrán días mejores tenemos la fe que no volverá a haber ese rebrote que muchos hablan y que no queremos volver a vivir por la pesadilla que nos tocó afrontar para concluir para concluir este análisis que no dejó de impactarme ¿sí? publicado por un publicado realmente en Google donde habla de Guayaquil colonial virus entre comillas ¿sí? se nos comparas a esa época de devastación colonial ¿sí? que vivieron a cientos de años atrás nuestros ancestros y realmente nos trasvolamos a los actuales momentos y nos deja ese mensaje el mensaje que si bien estamos conscientes que fue una pandemia estamos muy conscientes que no se trató de una emergencia sino de una verdadera pandemia no esperada no imaginada para la cual no nos preparamos nadie ¿sí? si bien les debemos a las familias ecuatorianas a las familias guayaquileñas a todos aquellos que perdieron familiares completamente familias enteras que se perdieron papá mamá hermanos ¿sí? todas yo llegué a conocer de un caso de una familia que se perdió completamente donde fallecieron todos y que a sus familiares les debemos el derecho al acompañamiento al buen morir ¿sí? ese derecho que por por ancestralmente colectivamente es propio de la colectividad guayaquileña de los ecuatorianos ¿sí? les negamos decimos les negamos como como autoridad ecuatoriana como municipio de guayaquil como ciudadanía que somos como profesionales que somos hasta cierto punto nosotros como profesionales al querer que ellos nos entiendan que se trataba de una pandemia y que no podían acompañar a sus familiares hasta sus últimos momentos hasta el morir ¿sí? les negamos ese derecho de vivir con la pérdida ¿sí? de acompañarlos en la pérdida ese derecho a convivir con los muertos sus muertos nuestros muertos tal como tenemos el derecho a vivir con los vivos el derecho al principio como es al nacer hace una fiesta se comparte ¿sí? ese derecho al principio al nacer ese derecho le negamos al final de la vida se lo negamos como ecuatorianos como autoridades le debe el gobierno ecuatoriano el derecho al poder vivir ese duelo esa transición al más allá el derecho a las familias ecuatorianas que perdieron sus familiares a despedirlos a sus seres queridos a despedirnos también a quienes tuvimos familiares fallecidos a despedirnos hace dos días falleció el cuñado de mi hermana y no pudimos acompañarlos falleció el abuelito del esposo de mi sobrina no pudimos acompañar entonces les negamos el derecho al recuerdo y es muy duro poder entender a aquellas familias que perdieron de una u otra forma de manera directa muy cercana madres que perdieron a sus niños a sus hijas adolescentes a consecuencia de COVID en hospitales pediátricos que fueron contagiados por médicos enfermeras que entraron por otra condición diferente al COVID que fueron contagiados al 30 de abril más de 10.000 padres madres hijos ricos y pobres gerentes y obreros trabajadores y desempleados todos ellos que tenían una vida por delante murieron en los meses entre marzo y abril 2020 como efecto mortal de la pandemia mundial del coronavirus en el gran Guayaquil que lo conforman el cantón Guayaquil cantón San Borondón y cantón Daule los tres cantones más afectados por esta pandemia y entre ellos un centenar de colegas de médicos de compañeros y además de personal satinario en memoria de nuestros amigos de nuestros conocidos de nuestros desconocidos de esas familias pasen sus tumbas gracias Sonia gracias Sociedad Latinoamericana de Patología del Tracto Genital Inferior y Corposcopía por la oportunidad si bien lo mío no era un análisis científico un análisis realmente estadístico de casos de COVID de estadísticas por grupos de edad era netamente compartir la vivencia que nos tocó afrontar y que nos deprimió mucho no niego no niego para nada que recibí ese abrazo solidario esa llamada solidaria de nuestros amigos de Argentina de Honduras de Colombia ¿sí? de la Sociedad Latinoamericana de Patología Vulvar desde Italia de nuestro presidente de la Sociedad Internacional de Patología Vulvar desde Italia los correos electrónicos desde México y el abrazo solidario de nuestro amigo Jorge Ojeda desde Colombia gracias Sonia gracias nuestro gran presidente de la Federación Internacional y nuestro gran amigo fraterno gracias Colombia por la solidaridad gracias Argentina me escribió mucha gente y para aquel 8 de abril lo recuerdo tanto un gran amigo Miguel Tilly me pegó una llamada y no pude dejar de llorar creo que todos de una u otra forma si bien nos perdimos un familiar directo muy cercano pero sentimos que perdimos a nuestros hermanos ¿sí? nuestros hermanos no solo ecuatorianos nuestros hermanos en Cristo en Cristo y eso no deja de hacernos sentir como que fueran propios nuestros propios nuestra familia gracias Sonia gracias Sociedad Latinoamericana ¿sí? gracias si si me excedí un poco más allá de lo que mil disculpas si me excedí un poco más allá de lo que ustedes esperaban es nuestra realidad suena duro pero es nuestra vivencia gracias a ustedes doctora Correa muchísimas gracias por esa nobleza por esa forma de expresar las el dolor tan profundo que vivió todo el pueblo de Guayaquil el pueblo de Ecuador nos hace abrir un poco los ojos porque 600 700 muertos podemos tenerlos en cualquier momento por eso es tan importante el autocuidado muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos ese no sé compartirnos ese ese sentimiento tan hermoso que creo que no se nos va a olvidar nunca un abrazo muy muy gigante gracias sonia nuestra presidenta de la sociedad latinoamericana de patología vulvar un abrazo grande grande del periodo anterior la nueva presidenta designada nuestra gran amiga y querida amiga sonia salamanca para quien le deseo y ya es nombrada o sea el periodo 2000 este periodo 2020 lastimosamente la pandemia hace que no se no pueda hacer realidad el congreso para octubre pero nos veremos en febrero 2021 si dios lo permite si dios nos lo permite un abrazo gracias a ustedes abrazos gigantes adiós a todos adiós gracias gracias